¿Cuántos partidos invictos y cuál cree que son las fortalezas de Honduras en los Juegos de locales? No me sorprende realmente, es una Honduras que tiene buena posición de balón, buenas transiciones, buen manejo, le gusta quedarse con el balón, no me sorprende justamente, yo vi el juego del profesor Reinaldo Arreda y de Honduras, su primer juego con Honduras en esta fase, era su primer partido y lo miré con mucha posición, con mucho bueno, con mucho fútbol bueno, y tenemos que tomar en consideración lo que ha mejorado, todo lo que han mejorado en el transcurso de estos años que han pasado, y realmente estamos conscientes de lo que vamos a enfrentar a una Honduras con mucho control, una Honduras que ha avanzado mucho. y trabajamos para obtener el resultado. Gracias, Saúl Flores de Deportes Cairos. La Jamaica de hoy es más fuerte o más débil que en los últimos años, y si ya resolvieron los problemas de logística que mencionaron varios de sus jugadores de Jamaica y que por eso se retiraron. Gracias. Sí, creo que el último entrenador ha desarrollado el equipo muy bien, ha vuelto difícil de ganar. Estaba buscando buscar el siguiente paso, la Jamaica, el técnico anterior fue una Jamaica muy buena, que tuvo muchos avances y mucho crecimiento, sobre todo en el ranking, que es muy provechoso para nosotros, y estamos viendo todo ese proceso, todo ese proceso que estamos enfrentando, pero es una Jamaica que ha crecido mucho. Y ahora, vamos a ir al siguiente paso. Renan Núñez, de HRN y Deportes TVC. Quiero preguntarle al entrenador sobre el camino que puede marcar mañana el compromiso aquí en el Estadio Chelat-Tuclés. Y digo, por la distancia que se puede ampliar, si ya es de cinco goles, de cinco puntos, perdón, profe, o para ustedes, ¿qué representaría, por ejemplo, ganar acá en Tegucigal? Es buscar justamente los tres puntos el día de mañana, enfocarnos en eso, que es lo más importante, para poder encarrilar el camino para Jamaica, para poder pasar a la siguiente ronda, que es muy importante para nosotros. Y por último, el resultado es para ponernos en contensión, para cualificar. Buenos días, profesor. Miguel Bonilla, para Fútbol a la Carta, Repremarcas TV. ¿Cómo hace un país como Jamaica, con una liga modesta, para tener tantos jugadores exportados en la Premier League y en las mejores ligas del mundo? Lo que es el talento en Jamaica. Una de las razones por la que vine aquí, en Jamaica, era porque era una nación muy talentosa. Menciona que el futuro para Jamaica va a ser de mucho brío, me menciona también de que están trabajando en las ligas menores para poder generar mucho talento, tanto interno en Jamaica como fuera de Jamaica y una de las razones principales por el que él vino fue por el talento que encontró y el talento que vio en la selección jamequina dentro y fuera de su país. Así que creo que el futuro para el futbol jamequino es muy brillante. ¿Qué le parece el formato de la Liga de Naciones cuando se enfrenta a Jamaica dos veces a Honduras y vemos una Nicaragua que se enfrenta dos veces a Guyana? Francesca. ¿La Liga de Naciones cuando se enfrenta a Honduras dos veces? Sí, creo que son muy difíciles. Como dije, creo que desde el año que la Jamaica ha jugado, han progresado muy bien. Realmente nos enfocamos en los dos partidos con Honduras, el partido de mañana justamente y los partidos que vienen para el futuro. Y como lo mencioné anteriormente, Honduras ha progresado mucho, nosotros también nos enfocamos más que todo en eso. Es lo que nos tocó y así vamos a seguir trabajando. ¿Qué fue lo que más le preocupó de su equipo luego del empate en el partido anterior de cara al partido de mañana ante Honduras? Lo que realmente nos preocupó realmente fue que atacamos, pero no anotamos. Y lo que nosotros queremos es anotar. Entonces, eso es lo que preocupa para el juego de mañana, que generemos el juego y no podamos anotar, pero... Eso es lo que nos preocupa.